Bueno, ya tenemos la rueda radiada y centrada, pues poco más o menos, en menos de tres horas, una cosa así. El centrado no queda mal, menos un puntito que está en la zona más o menos donde la llanta está soldada, por el resto el índice no se desvía apenas nada. He quedado contento de cómo se ha dado y luego, respecto de los radios, pues quedan de otra manera. Ahora tienen un sonido musical. Así suenan. Algo distinto de cómo sonaban cuando estaban antes de reparar. Así que ha sido una tarea entretenida y tenemos una llanta lista para poner cubierta y, bueno, poco más y a la moto. Vale.